¿Qué onda van a qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vengo a invitarlos a unirse a la nueva sección de miembros del canal y les voy a platicar un poco de qué va esta nueva sección o qué es lo que van a poder encontrar ahí. Primero que nada, ustedes pueden pulsar el botón unirse que aparece en el canal y ahí les van a aparecer tres niveles para poder unirse. Dependiendo del nivel que ustedes escojan, va a haber diferente contenido que van a poder recibir y este será contenido especialmente creado para ustedes. Vamos a tener desde videos exclusivos, como por ejemplo vlogs, unboxings, vlogs de viajes, obviamente videos de coches también. Van a poder obtener spoilers de los videos que se vienen para el canal, así como también publicaciones especiales sobre cosas que vamos a hacer a los carros. También va a haber wallpapers, va a haber una opción para poder tener una comunicación más directa ustedes y yo, así como también descuentos en merch del canal, agradecimientos especiales en los videos, insignias de fidelización, emojis que van a poder usar en los directos que vamos a hacer. A veces que bueno, si se quieren unir carnales y recibir más contenido de lo que ya obtienen en el canal y poder ver más cosas, los invito a picar el botón de unirse, seleccionar el nivel que mejor les parezca para ustedes y así pueden disfrutar de todo lo nuevo que vamos a estar haciendo especialmente para los miembros del canal. Muchas gracias por todo el apoyo banda, gracias por siempre, siempre estar apoyando y ojalá que les guste esta nueva sección banda. Bye.